Bueno, y como siempre nos acompaña en esta sección donde hablamos de finanzas un invitado muy especial, Edgar, ingeniero financiero. Doc, bienvenido a Café de la Mañana. Andrés, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y bueno, hoy es un tema apasionante, es un tema que nos gusta para hacer más plata con lo que ya tenemos, obviamente. ¿En qué debo o en qué puedo invertir en este año 2020? Esa es la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué responderle a la gente? Y lo interesante es una pregunta que nos repetimos todos los años, Andrés, y a veces nos la hacemos y nunca la decidimos, así que ojalá sea este el momento. La variedad es cada vez más grande, realmente las opciones son cada vez más variadas en la medida en que la tecnología también se ha metido ahora en esta baraja de posibilidades y hoy en día acceder a la inversión a través de las redes sociales, a través de los productos digitales es mucho, mucho más sencillo, más asequible y desde momentos mucho más pequeños. Así que lo que queremos hablar hoy precisamente es básicamente cómo lo hacemos, en qué invertimos y qué tipo de posibilidades tenemos. Venga, vámonos de una vez para el tablero a ver lo siguiente, deme tres datos, tres datos, ingeniero, aquí en el tablero, que yo debo tener en cuenta a la hora de invertir en lo que sea. Perfecto. Lo que debo tener en cuenta. Una primera relación, Andrés, que la gente tiende a olvidar es la relación riesgo-rentabilidad. Eso quiere decir, y lo voy a graficar aquí fácilmente para que la gente lo entienda desde sus casas, y es que en la medida en que la persona dice yo quiero mayor rentabilidad en mis inversiones, lo cual es apenas lógico para todos, ¿cierto? Todos buscamos las rentabilidades mayores dentro de nuestra inversión, esa mayor rentabilidad también significa normalmente un mayor nivel de riesgo. Quiere decir entonces que una linecita encontramos más o menos así, como para entenderlo. A mayor riesgo asumido, mayor rentabilidad esperada. Y viceversa, si yo quiero una mayor rentabilidad en mis inversiones, muy posiblemente tenga más riesgo. Primer punto fundamental, mirar el retorno dentro de la rentabilidad. Lo segundo, miremos primero hacia adentro, Andrés. A veces la gente se desespera por invertir y a lo mejor la mejor decisión que tienen que hacer es una retroinversión, digo yo, porque puede pagar deudas previamente e invertir. Y es un tema que la gente muchas veces no mide y hay que hacerlo desde el punto de vista financiero. Y es, tengo una deuda que me vale al año, tasa de interés promedio un 18, un 20% anual y mi rentabilidad promedio del mercado muy seguramente no supera el 10 o el 12% anual, siendo muy optimistas. En este orden de ideas es mucho mejor idea pagar deuda, porque me quito una deuda del 20% en promedio a ponerme a invertir plata al 12 cuando tengo una deuda del 20 o el 25. Entonces, la segunda tarea importante es, hay que mirar si primero puedo pagar mi dólares y con eso hago una mejor decisión financiera antes de inversionar. De acuerdo. Y en tercera instancia es, miren toda la baraja de posibilidades, porque realmente hoy en día hay muchísimas opciones de inversión y eso me lleva al punto importante acá y es, ojo a la garantía de la inversión, ojo a quién le ponen la plata, a quién le invierten, qué garantía hay detrás de esto, qué entidad es, qué tipo de confiabilidad existe en el mercado con esta intermediación para que tengamos una buena inversión y no sorpresas desagradables en el camino. Así que son importantes estos tres puntos. Bien, le tengo un ejercicio. Perfecto. Vamos a hacer aquí en el tablero y en nuestro tablero interactivo van a aparecer diferentes opciones que tienen los colombianos a la hora de invertir. Usted me va a decir si es una buena opción este año o no es una buena opción o qué ventajas tiene o qué desventajas tiene. ¿Listo? Perfecto. Vamos a ver en pantalla la primera. Finca raíz. Ok. La inversión siempre en un apartamento, en una casa o en un local comercial puede ser una muy buena opción o no puede ser una buena opción, depende a movimientos externos. De acuerdo. Es una buena posibilidad, Andrés. Hago aquí un paréntesis importante. Es una opción desde el punto de vista financiero. Es una buena opción cuando es de inversión. Porque la decisión de comprar casa para dejarte de pagar arriendo es una decisión completamente diferente. Y desde el punto de vista financiero, el hecho de comprar casa para no pagar arriendo, por lo menos desde mi punto de vista financieramente hablando, no es una buena decisión. Ahora, más allá de lo que eso contempla y demás que son una discusión distinta. Ahora, desde el punto de vista de la inversión, sí es una decisión interesante porque las tasas de retorno pueden ser bastante buenas y además de eso, con temas de valorización de terrenos y demás, da posibilidad de tener unos rendimientos bastante atractivos. Partamos, Andrés, de que la finca raíz tiene un insumo que es completamente limitado y es el terreno. El terreno se limita, se acaba. Y en la medida en que más se acaba, pues, si se hace más escaso, pues, se pone más caro. Eso es lo que hace que la finca raíz tenga una intención interesante a la hora de invertir y que en términos de rentabilidad pueda ser en el largo plazo algo bastante positivo. Bien. De esto hay que tener en cuenta muchas de las opciones y también los movimientos que hacen a través de las revistas y lugares especializados. Por ejemplo, la revista Dinero, que además se especializa en el tema, obviamente, de finanzas y demás. Los expertos sugerían en hacer inversiones en locales comerciales, más que en apartamentos o en casas. ¿Por qué sabemos algo respecto al tema? Claro, es un tema de sobreoferta. En este momento, dado el boom de la construcción en el país, hay mucha oferta de vivienda, sobre todo en estratos 3, 4. Hay demasiado. Entonces, uno mira un apartamento que sale y a los dos meses vemos una cantidad de apartamentos ya comprados con letreros de se arrienda, se arrienda, se arrienda. Esa sobreoferta hace que lo que la gente espera y es poder arrendar para tener su ingreso periódico no sea tan sencillo. Con los locales comerciales pasa un poco distinto porque la oferta no es tan grande. Eso hace que haya un poco más de apetito a la hora de poder arrendar ese tipo de locales, lo cual también facilita un poco más ese aspecto. Y eso, pensado en temas también de valorización, pues lo hace mucho más interesante. Sin embargo, consulte su ciudad porque cada ciudad tiene un movimiento diferente. Vamos a otra opción. Perfecto. Un tema pequeño y cerramos. La finca raíz tiene posibilidades varias de invertir, no solamente comprando el apartamento o comprando el local. Echen una miradita a los fondos de inversión colectiva que invierten en finca raíz. Es una forma de hacerlo no invirtiendo 100, 200 millones, sino invirtiendo 1, 2, 3, 4, 5 millones, mucho menos. Y lo que me quedo es como una participación de esa inversión grande. Perfecto para que se me diga además. De acuerdo. Bueno, vámonos entonces con la siguiente opción. La gente muchas veces dice que invertir en transporte también puede ser una solución para ahorrarse costos y demás. Y adentro está la motocicleta, la bicicleta, que en muchas ciudades están operando con el tema de las ciclorrutas. Y el tema de los carros. Por ahorro, por ahorro, a los últimos dos, cicla y moto puede que parecieran bien por ahorro. Sí, el vehículo ni siquiera en el ahorro es una buena decisión. No es una buena opción. Claramente, para los tres casos, desde el punto de vista de la inversión, no es, digamos, que una inversión en sí mismo. A lo mejor la bicicleta tiene un tema de beneficios que van muy de la mano con temas económicos por ahorros y demás y por beneficios ecológicos. Pero el hecho de pensar en invertir en un vehículo, por ejemplo, hay que primero quitarnos la idea de que es una inversión, porque ya lo hemos dicho también previamente, Andrés, es básicamente un gasto. Y un gasto que se convierte en un lujo, porque el hecho de tener un vehículo para el uso diario, me refiero claramente, aunque me puede representar ahorros en transporte público, por mantenimiento, por costos, por gasolina, por parqueaderos y demás, no es realmente una buena inversión. Ya que el vehículo sea para prestar un servicio público, no sé si es un camión de transporte, si es una buseta para transportar niños, si es un vehículo, un taxi, qué sé yo, a lo mejor ahí pueda funcionar. Pero para el uso diario, el transporte no es una idea, no se puede prever como una inversión, de hecho. Dijo usted lujos hace un segundo. Sí, señor. ¿Verdad? Pues justamente salimos a las calles a preguntarle a los colombianos en qué no invertiría su dinero en este 2020. Y los lujos fue una opción a descartar. ¿En qué no invertiría en este nuevo año 2020? En una cuenta de ahorro en un banco. ¿Por qué? Porque es un desahorro completo. Tú metes 100 mil y cuando vas a sacar ya tienes 20. No invertiría en un multinivel. ¿Por qué no invertiría? Porque el multinivel, al principio, crean muchas expectativas y todo el mundo cree que se va a llenar de dinero. Y resulta que terminas perdiendo porque todo lo que compra es para consumirlo, para poder mantenerse en el multinivel. Creo que no invertiría en educación en este momento propia. O sea, en mi propia... Pues estoy más pensando en algo que me produzca dinero. Yo creo que en carro. ¿Por qué no invertiría en carro? Porque la economía no da para tener un carro, la renta y los seguros. No invertiría en joyas ni en animales. En alcohol. ¿Por qué no invertiría en alcohol? ¿Nos traguitos no? Pues de vez en cuando, pero definitivamente no invertiría tanto mi dinero en alcohol. Vehículos. ¿Por qué no invertiría en vehículos? Porque el dólar está muy caro, entonces no es un buen negocio en este momento. Por ejemplo, una cirugía plástica. Eso me parece que no valdría la pena. Ve, la gente no quiere invertir en cosas superficiales, lo tienen súper, súper claro. Eso ocurre, Andrés, mucho cuando la gente tiene un sentir de la economía más bien tenidito. Cuando uno se siente en auge, la gente empieza a gastar más en cosas que llamamos suntuarias, lujitos y demás. O hasta que lo superficial llega con buen descuento. A lo mejor. Pero cuando la gente siente que está el bolsillo apretado, entonces nos vamos a lo básico y nos quedamos en lo básico. Eso es verdad. Vámonos con educación. Nuestra siguiente opción, que también los colombianos piensan si es una buena opción a la hora de invertir en este nuevo año o no. Así es. ¿Es buena inversión o no es buena inversión? Andrés, yo siempre he creído y hace parte, de hecho, de las cosas que más me gusta hacer en temas educativos y es que la educación siempre abre puertas. Ajá. La educación per se no me garantiza nada, pero sí el conocimiento me ayuda a tener mejores oportunidades, a tener mejor visión de negocios, a ver de pronto oportunidades que antes no veía. O sea, el tema de la educación es importante siempre y es una de las mejores inversiones que yo puedo hacer en mí. Sí. A lo mejor no me represento una plata directamente y medir esa plata en términos de la inversión es más bien complicado, pero siempre será una buena forma de poner la plata en inversión, el hecho de que me genere conocimiento, siempre y cuando claramente tenga la capacidad de volcar ese conocimiento a la capacidad de hacer dinero, porque hay que hacerlo claramente para que tenga algún sentido. Hace unos días veía yo en Noticias de Colombia el comportamiento de la tasa de desempleo y también de las aspiraciones de las personas que tenían precisamente el problemita de no tener trabajo. Veía personas con especializaciones, hasta dos maestrías, con una capacidad además, digamos que sobrevalorada. Muchos trabajos y qué bueno o qué triste es uno llegar a una empresa y que le digan, no tenemos cómo pagarle su trabajo, o sea, valoramos lo que usted hace, pero aquí no tenemos cómo contratarlo. De acuerdo. Y cómo no caer entonces también en decir, bueno, es que hay gente que dice, es mejor ser técnico, gasto menos, me sacan de una vez listo para trabajar, que de pronto invertí en una profesional un montón de plata y sin saber si me empleo. Por eso es que la decisión no debe ligarse solamente al título, es decir, cuando hablamos de educación no hablamos de que sea un magíster o que sea un especialista o que tenga título de ingeniero. Eso, no estoy diciendo que no sea importante, lo es, pero a lo que me refiero desde el punto de vista educativo es el conocimiento, no el título, es el conocimiento. Yo puedo ser muy bueno programando y aprenderlo por internet, por ejemplo, y eso me va a darle una décima parte de lo que me cuesta en la carrera universitaria. O sea, cada quien lo tiene que mirar desde el aspecto que vea y perciba de cara a su beneficio profesional más adelante. El cómo no importa siempre y cuando sea una gestión de conocimiento que sea válida, que sea soportable y que yo pueda, digamos que explotar en el tiempo para generar ingresos. ¿Qué piensa usted del emprendimiento? Siga por aquí. Con permiso. ¿Cómo le parece a usted este nuevo tema del emprendimiento? Y entonces se puede hacer una inversión y usted su platica ahorrada y le dicen a usted que usted es dueño de su propio negocio y adiós jefe. Entonces, y no sé qué, el emprendimiento también puede ser una muy buena opción para invertir. Sí, Andrés, hago una salvedad ahí porque de hecho una televidente en el video lo comentaba, ella hablaba del tema de multinivel. Y yo hago mi punto de vista, este a lo mejor, con este nos va mejor. De pronto a usted le va mejor escribiéndolo porque es docente y yo no. Vamos ahí con el emprendimiento. Listo. Yo quisiera aclarar acá porque a veces tenemos un mal concepto de lo que es el emprendimiento. Entonces, creemos que entrar en un multinivel es un emprendimiento con esta famosa frase de sea su propio jefe, maneje su propio tiempo y sí, tal cual. Entonces, eso desde mi punto de vista a lo mejor alguien no está de acuerdo, eso no es emprendimiento. Eso es una oportunidad de negocio que alguno ve y dice, vamos a aprovecharla, hay que mirar muy bien porque siempre he hablado con los temas de multinivel, hay que tener mucho cuidado de la garantía detrás y de la estructura detrás. Pero en este punto que estamos hablando no lo percibo como un emprendimiento. El emprendimiento lo que hace es generar una base sobre una idea de negocio que me permite construir una empresa sostenible en el tiempo y que me ayuda a generar un beneficio. Para mí como inversionista, para mis empleados desde el punto de vista laboral y para la sociedad en sí, porque genera un producto, un servicio que le genera valor a la sociedad, que le genera trabajo a la comunidad y que así todos somos ganadores en este proceso. Ahí veo el emprendimiento. Como inversión, maravilloso. Ahora, dos temas importantes a tener en cuenta, Andrés. El primero, sepamos en qué estamos invirtiendo y en qué estamos emprendiendo. La gente a veces suele tomar decisiones de emprendimiento por afán o por desesperación o porque no consigue trabajo. Y a lo mejor hay casos donde un emprendimiento tomado en esas decisiones de afán termina siendo bueno, pero la mayoría de casos no es así. Que el emprendimiento no sea mi última opción, que no sea mi plan Z, que sea un tema de convicción. Que yo cuando diga voy a emprender es porque conozco lo que quiero hacer y porque siento que estoy preparado para poderlo hacer. Eso es supremamente importante para que tengamos emprendimientos que, diferente a lo que la estadística muestra, no se acabe a los dos o tres años, que es lo que sucede con la gran mayoría, infortunadamente. Un emprendimiento bien forjado, bien asesorado, bien acompañado, va a llevar a que se convierta en una empresa y que generemos el valor a la sociedad, que es lo que estamos buscando. Bien, vamos a asesorarnos, venga, lo invito porque tenemos un invitado muy especial y a esta hora de la mañana hacemos conexión con arroba el café canal tro, nuestra cuenta de Instagram. Desde ahí nuestro queridísimo amigo Julián Díaz Zambrano, emprendedor de nuestra ciudad y además muy conocido en el oriente colombiano. Le envío un mensaje a ustedes, conéctense, síganlo a él y sigan nuestra cuenta también a través de Instagram. Vamos a ver qué nos dice Julián a esta hora de la mañana. Muy buenos días, familia de Café de la Mañana. Qué buena pregunta, muchachos. ¿Saben por qué? Porque en ocasiones cuando uno emprende, la palabra inversión le da miedo. Pero les quiero decir que no hay que temer, porque primero, cuando tú inviertes en un emprendimiento, es señal de que confías en tu proyecto, que estás seguro de lo que vas a hacer y que vas a entregarlo todo. Porque la palabra inversión no es igual que la palabra gasto. Inversión es porque soñamos y esperamos recuperar ese dinero que estamos poniendo. Adicionalmente, podemos verlo también por el lado positivo, vas a invertir en algo que depende de ti para que salga muy adelante. Es diferente cuando inviertes en, no sé, tal vez en una bolsa de valores o en un CDT, que depende de pronto de otros factores. Pero aquí esta inversión depende completamente de ti. Es una inversión que aplaude toda tu estima y tu confianza y en tu proyecto. Así que jamás duden de invertir en un emprendimiento, porque habla muy bien de lo que quieres hacer. Así que espero que les haya servido. Un abrazo gigante y discutan ustedes allá. Chao. Chao, chao, Juli. Ahí estaba Julián conectándose con nosotros para finalizar y rápidamente. ¿Invertimos o no invertimos en este nuevo año? Siempre la respuesta es sí. Siempre hay que invertir. Claramente, teniendo en cuenta todos los factores que hemos hablado, Julián muy bien lo decía y es hay que invertir sin miedo. Pero ese miedo, ese romper el miedo lo da la capacidad y el conocimiento de lo que estamos haciendo. Cuando yo tomo una decisión centrada, pensada, analizada, el éxito es mucho más probable que suceda. Con todo hay que siempre habrá riesgo en la inversión, más o menos dependiendo de lo que decida invertir, pero la respuesta siempre tiene que ser hay que invertir. Es el mejor paso a seguir. Ahí están entonces las recomendaciones de nuestro ingeniero financiero, ya casi lleno la alcancía que me regaló en diciembre. Maravilloso. Ahí tenemos otra más, una más grande para que siga entonces en la tarea.